Hola que tal amigos de Expresa TV, aquí estamos otra vez en The Roll y nos regresamos una vez más a Irapuato en donde nos encanta estar, saludar a muchos amigos que nos siguen todos los días a través del canal 15 de Mediacom justamente en este municipio pero también para la gente que nos sigue prácticamente en todo el corredor industrial como sabe siempre aquí le presentamos una cara distinta de nuestros personajes públicos de nuestros representantes guanajuatenses que están en diversas posiciones importantes y hoy para mí es de verdad un gusto poder recibir a nuestro amigo Sergio Asencio Barba diputado federal a quien antes que otra cosa le doy la más cordial de las bienvenidas mi querido diputado qué gusto recibirte. Oye mi Daniel muchas gracias mi hermano mira que a todo dar este formato de entrevista, nomás no vayas a chocar carnal, por si ya me traes nervioso. No me distraigas nada más estás viendo temblor la camarita ya te dio miedo. Con mucho gusto, bienvenidos a casa, bienvenidos a esta tierra santa que tanto quiero y adoro que es mi Irapuato querido. No hombre y la verdad es que con todo y que nosotros somos allá de Celaya pues siempre con un vínculo muy especial yo creo que pues siempre gente de Celaya tiene conocidos familiares en Irapuato y viceversa no la verdad es que hacemos una muy buena hermandad los guanajuatenses en general. Totalmente, totalmente cosa que agradecemos mucho y bienvenidos a casa. No hombre muchas gracias. Qué les contarías tú en un minuto a todos ellos que hoy te están conociendo diputado. Mira, yo cuando me piden definirme como persona, yo a mí siempre me gusta la, digo tengo unas letras que dan en el punto que es la pasión por Irapuato. Yo creo que soy un apasionado por Irapuato, soy una persona que está comprometida con la ciudad y quiero regresarle algo de lo mucho que me ha dado. Y la verdad es que estamos viviendo ahorita en unas situaciones complicadas como país que cada vez siento el compromiso más fuerte por poder llevar este Irapuato a que tenga grandes éxitos y que siga siendo una potencia económica y que siga siendo con esta gente tan bonita y tan amable que somos para recibir a la gente que viene de fuera. Y bueno, pues eso es lo que yo siento, lo que yo quiero y como me pudiera definir, ¿no? Si me dices en un minuto. Creo que ya me pasé un poquito más, hermano, pero bueno. Fíjate qué importante lo que tú dices porque en estos momentos complicados que está viviendo precisamente el país, hay mucha gente dedicada a los negocios, a la empresa, como tú también lo haces, que está haciendo lo contrario, ¿no? En lugar de quedarse, responder a los retos, a las expectativas que tenemos, pues muchos están yendo, lamentablemente, dicen, bueno, pues yo me voy, yo dejo Irapuato, yo dejo León, yo dejo Celaya, me voy a un lugar donde pueda tener mejores condiciones de vida para mí, para mi familia. Y creo que es una gran responsabilidad, ¿no? El cambiar la realidad que tenemos. Sí, así es, tenemos que cambiar ese click, la verdad es que está sucediendo, datos que tenemos y que tengo a la mano, que se han aperturado cuentas en los Estados Unidos en niveles récord por ciudadanos mexicanos en los últimos meses y años, y bueno, ventas inmobiliarias en el estado de Texas también, niveles récord por ciudadanos mexicanos, pero es algo que me da tristeza, me da tristeza, pero también, pues de cierta manera, pues quisiera yo platicar con esas gentes y pues decir que le den opción a México, o sea, que se queden aquí, que sigan invirtiendo por el país, que esto es pasajero, que estas situaciones que están siendo pisoteados, porque la realidad de las cosas es que están siendo pisoteados muchos de los empresarios, pues es algo que va a pasar tarde que temprano, pero mira, por otro lado, pues también te puedo decir las cosas, o sea, no estamos creciendo como país, les están pegando durísimo a la gente productiva, o sea, estos programas sociales que está dando al por mayor, yo vengo tristísimo de ayer que no pudimos hacer nada en la sesión de presupuesto, o sea, no aceptaron una sola reserva, más de 400 mil millones de pesos destinados a programas sociales, pero mira, ya nos dimos cuenta, Daniel, y le platico a tu auditorio, nos dimos cuenta que ese dinero como tal, o sea, lo están dando a manera discrecional, o sea, no sabemos si está llegando realmente a la gente que lo ocupa, o sea, está habiendo mucho tema de corrupción, está habiendo mucho tema de coyotaje ahí en ese recurso, y aparte, independientemente de eso, es un dinero que no genera, a mí me encantaría que ese dinero viniera etiquetado para que el joven pudiera, no sé, sacar una beca de inglés, o a lo mejor apostarle a un pequeño negocio, comprar una máquina de figura, qué sé yo, para empezar un pequeño... Lo ves meramente asistencialista, todo esto, clientel electoral, en fin, todo lo que dijeron que ya no se iba a hacer, pero que ahora parece que se está hasta refinando, ¿no? Y lo que más me dolió es que todavía mandaran dinero a países como Honduras y El Salvador, cuando hay necesidades tremendas en nuestro país. O sea, mientras aquí eliminamos el seguro popular, nuestro dinero se va para apoyar a otros países. Entonces, la clase productiva, que las señoras que salían a trabajar, ya les quitaron las estancias infantiles, ya les quitaron el mismo seguro popular, y bueno, pues al fin de cuentas, pues todo esto es dinero del pueblo, es dinero de nosotros, y eso va a ser un problema muy grave, la manera en que lo están manejando. ¿Tú qué lugares infaltables ves de Irapuato como para que tengan que venir a visitar? Así como si yo llegara en este momento y me dijeran, mira Daniel, tienes que conocer esto, esto es parte de nuestra historia, esta es una zona muy bonita, tu selfie en el Face no puede faltar aquí en este sitio. Fíjate, no, no, pues digo, ¿qué te puedo decir? Yo creo que Irapuato se está convirtiendo en una potencia turística a nivel del estado, o sea, turismo de negocios, turismo médico, turismo de aventura, pero yo sí te diría, o sea, yo creo que tendrías que ir al centro, ¿no? Ajá, de entrada. A pasearte por ahí a nuestros jardines de la presidencia, que son hermosísimos. ¿A la fuente esta de los delfines que tienen ahí? Exactamente, y yo creo que la presidencia, al estar adentro, ver los murales de Almaraz, es una de las presidencias más bonitas, con el patio más grande de toda Latinoamérica, entonces, pues eso también puede ser ahí muy bonito, si aprovechas y hay una obra de teatro ahí en el teatro de nuestra ciudad, pues también va a estar muy bien. En la tarde, pues te puedes venir aquí a echarte unas fresas en la cristalita, unas fresas con crema para que pruebes lo tradicional. Ahí sí he ido para que veas. Unos buenos tacos, ahí te puedo recomendar bastantes porque soy bien garnachero. Mira, ahorita nos vamos a echar una torta aquí con mi cuate Agustín. ¿Estás aquí tal? Él está aquí enfrente, al lado de este lote de coches. Ah, ahorita regresaremos. Entonces, les va a gustar mucho, es un cuate ahí que prepara unas tortas de pierna muy buenas, y tiene muchísimos años este cuate. Oye, ya hasta se me abrió el apetito, carnal. Y también a mí, oye, esa parte es importantísima, porque estamos hablando de lo turístico, pero lo gastronómico también es bien importante. Lo gastronómico, exactamente. Bueno, digo, también si bien es de negocios, el mismo edificio del Inforum, nosotros tenemos mucho que dar arquitectónicamente. El área de Longevio, donde está el Simbestab, es un proyecto de Enrique Norten. Tenemos proyectos de sordo madaleno en el área del Cristo. Sí, uno de los arquitectos más importantes del país. Exactamente. Bueno, pues ya nos vinimos aquí a estos tacos de la catedral, que son los tacos al vapor Don Vale, que fue la recomendación de Sergio Asencio Barba, y la verdad es que no se equivocó. Están buenísimos, lo que le sigue honestamente. Un lugar al que tú vienes mucho, mi querido Sergio. Oye, a ver si no me agarras aquí con el cilantro en los dientes. Le echamos un photoshopazo, como dicen, no te preocupes. No, no, sí hay que venir. La verdad es que es algo que se disfruta mucho, porque si puedes dar la vuelta, pero puedes ver la catedral, puedes ver la parte del mercado, el área de portales, que están los comercios más famosos de muchos años. Inclusive se habla de que hay una entrada al túnel, porque ya ves que todas las iglesias aquí en Irapuato estaban comunicadas por medio de túneles, y se habla de un acceso que está por una zapatería. Está justamente al final de los portales. No he tenido el gusto. He visto muchas fotografías y es algo que me llama mucho la atención. Yo creo que eso es algo que si está, lo debemos de explotar. O sea, esos túneles los debemos de abrir. Gestiónalo y que seamos los primeros en ir a filmar todo eso. Oye, pero de verdad... Las buenas leyendas y todo. Están buenísimos estos tacos. A mí me está dando entre pena y miedo con Arón, que está en la cámara, porque ya traía... No, pero ahorita le invitamos unos. Pero ya me dijiste que por hora, ¿no? Le vamos a pedir una hora de tacos. Le tengo que pagar a Don Vale por una hora. O dos horas. Yo creo que con una no va a alcanzar nuestro querido. Y mire, está delgado. Entonces sí le echa ganas. Oye, pero de verdad están buenísimos la recomendación que hoy nos dio. Qué bueno. Qué bueno que les gustó. Bienvenidos a casa. Ojalá que cuando anden aquí en el pleno corazón de Irapuato se den una vuelta tacos al vapor Don Vale que están regularmente por la mañana. Sí, así es. Sí, son la mañana. ¿Cómo estás, mi Toño? Gusto de saludarte. Un buen amigo, fíjate. Panista también. Sí, sí, sí. Es algo que están en la mañana. Se le acaban rápido. Si no te fijaste ahorita que abrió las vaporeras. Ya había poquitos. Ya había poquitos. Oye, la gente va a decir, oye, estos se están echando unos tacos con tenedor. Van a decir, luego por eso les dice fifís. No, no, no. El presidente a la prensa y a los políticos. Pero la verdad es que están tan atascados de todo lo que les puedes poner que no hay otra forma de comértelo. Yo me lo estaba echando así, pero luego dije, me vas a agarrar con las manos todas llenas de salsa. Pero es más rico así agarrarlo directamente a la boca, ¿no? Como va. Pero muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por estar aquí en Irapuato, Daniel. Es un gran placer tenerlos aquí. Nos estamos abriendo esta ciudad, exponerla al mundo entero, porque la verdad es que Irapuato da mucho de qué hablar. Y tenemos mucho que trabajar por Irapuato para que siga posicionándose como una gran potencia económica y, ¿por qué no, turística también? No, hombre, pues los agradecidos somos nosotros. Que esta sea la primera de muchas, mi querido Sergio, que los invites aquí a Irapuato, que también sentimos como nuestra casa, honestamente. Ya la próxima sería con el tequila, ¿no? Seguramente. ¿Sí? No se diga si quieres ir a visitar al legendario Sergio León Chávez, nuestro estadio de la gran trinca flecera. Que tiene ahorita que segunda división ustedes ahí, ¿no? Sí, pero ya esperemos que pronto ya tengamos un equipo de primera A. Ojalá. Ojalá y nos puedan dar la noticia próximamente. Y bueno, pues es un estadio que fue mundialista en el 86, donde jugó Rusia, el portero este Dazaev, que me tocó verlo entrenar en el Pedro Martínez Vázquez, donde yo estudié. Y pues imagínate, pues era padrísimo ahí asomarme. ¿Y qué tiene Irapuato? Que ahorita que estás hablando de eso, muchos de esos futbolistas que fueron glorias del equipo de fútbol, ¿se han decidido quedar y vivir aquí? Sí, claro. O sea, dicen, yo aquí me quedo en Irapuato. Algo encontraron, lazos familiares, a veces hasta el negocio, alguno que se quedó a hacer aquí algunas cosas, pero decidieron quedarse en Irapuato. En lugar de regresarse, algunos hasta sus países de origen se quisieron quedar en la ciudad. Pues porque se dieron cuenta que es el corazón de México, Padre Santo. Que vieron que aquí era la tierra santa, entonces aquí decidieron quedar. No, la verdad es que somos, somos gente muy, muy, muy cercana, somos gente muy amable. Es muy fácil hacer amigos aquí en Irapuato. Tenemos una colonia grande japonesa y se sienten muy cómodos. Pues no se diga toda la gente de la Ciudad de México, que es una población que ha venido creciendo fuertemente en nuestro municipio. Y este, y pues eso gusta mucho, la verdad es que somos gente a todo dar. Oye, Sergio, familiarmente, ¿de dónde vienes? Hace rato fuera del aire ya me platicabas un poco respecto de esta, pues, gran herencia, este legado familiar que se te deja de trabajo, de esfuerzo. Tu señor padre, de entrada me platicaste que, bueno, se te fue cuando tú tenías ocho años de edad. Sí. Y yo te preguntaría, ¿cómo es crecer en un contexto como este? Y te lo pregunto porque, bueno, tengo la bendición de Dios de poder contar todavía con mi par de señores padres. y siempre debe ser complicado, ¿no? No tener ahí a la figura paterna. ¿Cómo le hiciste tú? ¿Cómo lo procesaron en casa? Porque sin duda, pues, es una pérdida y es un dolor que no se te quita. A lo mejor lo sobrellevas, pero siempre está ahí presente, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que sí, mi padre fallece cuando yo tengo ocho años de edad. Mi madre me tuvo cuando tenía 18 años de edad. Entonces, pues, realmente, pues, era una jovencita. y este, pero tuve la fortuna de que mi abuelo fuera una parte fundamental en mi vida porque él, pues, la verdad es que me pagó mis estudios y tuvo el tiempo de estar cercano a mí y enseñarme muchas cosas porque, pues, aparte de ser una persona limitada que estudió hasta sexto año de primaria, bolero de profesión, este, albañil de profesión, pero, pues, fue una persona que creyó en que las cosas, este, y la cultura del esfuerzo podía ser, que fuera una mejor persona. Entonces, mi abuelo, la verdad es que fue muy visionario, fue una persona muy querida, inclusive, como te comentaba fuera del aire, que en el 2015 que fallece, llegaba gente al por mayor diciéndonos, oye, es que yo estudié gracias a que don Fernando apoyó a mi hijo, yo tuve una casa gracias a que don Fernando nos apoyó, pero, pues, era gente que ni sabíamos nosotros que les había ayudado. Él era una persona muy, muy darigosa, muy cercana, muy apasionado por Irapuato también, y bueno, pues, yo tuve la fortuna de que fallece mi padre, pues, yo soy el nieto mayor, entonces, pues, me hizo toda esa, toda la enseñanza empresarial, la enseñanza para ser una mejor persona, y mira, tenía unas frases hermosísimas que nos caracterizan mucho, como la de, no, no, este, decía que jamás tomar un peso fuera de nosotros, porque en ese momento que pisoteabas a una de las personas, pues, estabas maldiciendo a la familia y te maldecías como persona, ¿no? pero estamos platicando fuera de cosas bien interesantes con Sergio Asensio Barba, diputado federal, al que le estoy comentando que es un hecho que hoy en día la gente quiere que le hablemos distinto, o que le hablemos frontalmente y como somos, ¿no? Que no les aventemos los choros mareadores de toda la vida, de los políticos tradicionales, de los que, y perdón por la expresión, la gente está hasta la madre, tenemos que decirlo, mi querido Sergio, es un hecho. Fíjate, mira, voy a retomar dos cosas, yo recibí un, un dicho muy bonito de un muy buen amigo que se llama Juan Domingo Beckman, el dueño de José Cuervo y terminó de platicar y decía, si queremos un mejor México es momento que los empresarios nos metamos en la política y es algo que te está cobrando mucha vida ahorita, o sea, los políticos que estamos viendo, yo cuando estaba afuera a mí me caía gordo que decía, ¿cómo hablan estos de qué manera? Y lo platicaba con Marisela Luna que le mandamos mucho. Saludos Mari, mi querida Mari Moon. Y siempre era el tatatatata, ¿no? O sea, te hablan y hasta le cortan así, pero parece que es este, es un titerito el que está hablando, ¿no? A mí nunca me gustó eso, o sea, yo quiero subir a tribuna y ser lo más claro. El otro día que subí a tribuna me dice, mi esposa, te estás volviendo así con la sonadita, le dije, oye, qué buena onda que me lo dices porque no quiero, no quiero caer, es lo que quiero evitar, o sea, yo creo que tenemos que ser diferentes, yo creo que los ciudadanos nos necesitamos comprometer para poder tener una mejor ciudad, pero que seamos naturales, que seamos como somos. Digo, yo también muchas veces la regué hablando con majaderías o decía cosas así, pero ya ahorita yo tengo otro compromiso porque pues me han dado la mayor satisfacción que he tenido en mi vida, representar al pueblo de Irapuato y como eso, pues yo me necesito manejar más correctamente, pero de eso a que le quiera rebuscar diciéndoles otras cosas, pues es mentira a la gente y eso no lo voy a hacer, ¿no? Platicando más un poco de tu vida personal, los momentos que tienes para ti, para tu familia, ¿cómo los aprovechan? ¿Qué les gusta hacer? ¿Cuáles son sus aficiones? ¿Los hobbies que tú en lo personal tengas? Me dices que te gusta mucho, por ejemplo, el tema de meterle al deporte, ¿no? Al ejercicio, que además yo creo que es fundamental, ¿no? Hoy en día en un país que está teniendo unos niveles impresionantes de adicción a diversas drogas, hay que meter ahí a los chavos, ¿no? ¿Qué te gusta hacer a ti en lo personal y con la familia, Sergio? Mira, digo, personalmente me gusta mucho jugar squash, trato de hacerlo lo más posible, ya encontré un squash a todo dar en la Ciudad de México, entonces ya me siento más contento porque podemos ahí en la nochecita o muy temprano poder echar un partidito, me gusta mucho el squash, es un deporte que genera mucha acción, tus reflejos y te mantienen muy saludable, entonces es algo que disfruto mucho. Con mis hijos me gusta mucho platicar con ellos de temas empresariales, de temas políticos, me gusta mucho empaparlos, que me pregunten, que estén, o sea, que estén conscientes del México que estamos viviendo y del compromiso que tienen ellos como irapuatenses y como guanajuatenses, o sea, esa pasión por Irapuato yo quisiera compartirla con ellos, pero bueno, ya cuando estamos así en un ambiente más relajado y si estamos de vacaciones nos gusta mucho ir a Ixtapa, ese es nuestro destino favorito, es un destino que repetitimos cada vez que tenemos la oportunidad que vamos a la playa porque pues es una... Aparte de aquí llegas en cuatro horas y media o cinco estás allá. Sí, son 480 kilómetros ir a Ixtapa y la verdad es que ya me conozco todas las garnachas riquísimas y los buenos pescados allá. Pero sí, sí procuro acercarlos, sí procuro que tengan esa sensibilidad. Me apoyaron mucho en campaña, yo quería que conocieran Irapuato, un Irapuato que también así como así hay un Irapuato pujante que tiene mucho crecimiento económico y que la verdad las cosas se ven diferentes pero también hay un Irapuato que nos necesita mucho y ahí es donde quiero que estén conscientes ellos de que debemos de trabajar mucho por ese Irapuato. Oye, música, ¿qué te gusta? ¿Eres melómano? Cuando tienes chance te armas tus playlists en Spotify o en el iTunes, ¿qué te gusta escuchar? Mira, me gusta mucho el rock, me gusta mucho el rock desde hace muchos años, o sea, la verdad es que es algo que sigo mucho y este... ¿Rock en español, rock en inglés, ¿qué te gusta más? Híjole, de todo, si le damos preferencia al ochentero, yo creo que muy bien, luego ya es una música más alternativa en los noventas y también, pues me gusta la música popular, fíjate, fue algo que le agarré mucho gusto ahorita en los últimos años y el mariachi es algo que me gusta muchísimo, fíjate, el mariachi lo disfruto mucho y pues es parte de la música, ¿no? Depende mucho del estado de ánimo, ¿no? Hay veces que uno anda acá bien cansado y dice, póngale tantito musiquita de clásica o algo, ¿no? Y quieres ambiente, pues ponte un mariachazo, pero ya cuando son las dos de la mañana terminamos con las de José José. Ándale, también le echamos a todo ya. Me gusta mucho el tequila, entonces pues combina muy bien ahí con José José, ¿no? Echarte un buen tequila y la buena música. Tenemos buenos tequilas aquí, pues esa parte que tenemos al sur de nuestro estado que ha generado buen tequila. No estamos a la altura de estos tequilas que hay allá en el área de Jalisco. Así es. Pero yo sí creo que próximamente vamos a hacer las cosas mejores, porque la verdad es que estamos creciendo a marchas forzadas para que ese tequila se pueda, pues pueda ser más puro y todo, ¿no? ¿Vino tinto te gusta también? No, ese no me gusta mucho, me gusta el tequila y la cerveza, eso es lo que más me gusta. Ahora sí ha sido de lo mismo tomar y siempre tomo el mismo tequila también, que no le podemos echar aquí promoción, pero siempre tomo. Hombre, échasela, no te preocupes. No, no, me la vayan a cobrar, pero sí me gusta tomar el mismo tequila. Yo creo que en todos los lugares, por ejemplo, en el tema de tacos hay tacos para el desayuno y tacos para cenar, ¿no? Particularmente. Si tú tuvieras que recomendar unos, así como esta hora que ahorita son cerca de las 11 de la mañana, ¿cuáles nos recomendarías a quien ir a punto? Mira, este, ahí hay, pues ahora sí que los taquitos de canasta, este, tenemos buena birria también, las carnitas, no se digan, también tenemos, somos muy famosos por esas carnitas, de ya más noche, los taquitos de asada, este, también son muy ricos. Hombre, pues vamos para allá, amigos de Expresa, TV, aquí estamos dando el rol con Sergio Asencio Barba, diputado federal, ¿cuál es tu distinto, Sergio? El 15. El 15. Exactamente. Oye, rápido, ¿qué zona de Irapuato es la que abarca? Mira, prácticamente es todo Irapuato, yo me atrevo a decirte que son prácticamente tres cuartas partes, pero estamos hablando del centro y sur de Irapuato, donde tenemos, colinamos con el río Silao, el río Silao hacia la parte sur, esa es la parte que me corresponde, y bueno, pues ahora sí, es algo que disfrutemos, mucho porque me tocó conocer prácticamente todas las comunidades, todas las colonias en el tiempo de campaña, y terminando la campaña, seguí con algunas que me faltaron, y pues ahora sí me atrevo a decirte que conozco muy bien todas las comunidades. tristeza, mono, молодo, ¡Gracias!